El servicio de bomberos es un servicio muy duro y exigente, entonces son situaciones a las que se podrían enfrentar en cualquier momento el cuerpo de bomberos, es decir, subir en la autoescala puede estar muy bien preparado para cualquier otra cosa, pero si uno tiene vértigo no puede ser bombero, igualmente si uno tiene claustrofobia y te metes en un sitio cerrado con mucho humo y te desorientas, pues tampoco. Estas últimas pruebas que son ya prácticamente las definitivas antes del reconocimiento médico, son dos pruebas para medir, una, el tema de vértigo, que el aspirante no tenga vértigo, para eso utilizamos una prueba de autoescala de subir a 20 metros de altura, y una prueba de claustrofobia, ya que nuestro trabajo muchas veces nos hace estar introducidos en ambientes un poco angostos y en el que podemos tener una sensación de angustia, pues bueno, a través de un tubo estrecho en el que el aspirante se tiene que introducir y atravesarlo, pues medimos que no tengan claustrofobia a los sitios estrechos y demás. Es la primera vez que he hecho una prueba de claustrofobia, lo que pasa es que en las bases ponía un laberinto de humo, algo más especial, porque esto en sí, claustrofobia, tiene poco, un tubito de 10-12 metros y nada más que tiene que tirar para adelante y ya está. En la Comunidad de Madrid no son muy habituales, de hecho yo creo que nosotros somos los primeros que las estamos haciendo, en el resto de España sí hay servicios que las están haciendo, si no estas exactamente otras muy similares. Si más o menos has hecho algo de escalada, te has subido ahí alto, más o menos es la misma sensación, lo que pasa es que con la presión del examen, que es la primera vez, y los nervios del examen, pero nada más. Todavía quedan muchos candidatos, y muy buenos, que nos han presentado, podríamos decir que la creme de la creme de toda España, porque en la situación actual no salen muchas plazas de bomberos ni de cualquier otro tipo de funcionarios, entonces en eso pues tenemos urte. Yo que he viajado a Puerto España ya haciendo pruebas, aquí en Madrid son bastante duras las físicas sobre todo, y la gente está muy preparada. Han quedado un poquito más de 100 todavía, son 20 plazas las que hay, y bueno, esto al fin y al cabo es una prueba selectiva, y al final pues entrarán los 20 mejores, claro. Justo hoy paso a salir el 19, justo en la plaza, así que la experiencia un poquito de los nervios, eso sí, sobre todo porque no sabíamos a qué velocidad lo tenías que hacer, da un poquito de respeto, pero si no tienes fobia, no tienes miedo, relativamente fácil. También les sirve como práctica para otras oposiciones en que tengan pruebas similares y bueno, no las tengan que afrontar en ese momento como una primera vez, si las han podido hacer antes aquí, pues mejor para ellos, claro. El número de efectivos ya estaba bastante disminuido, de hecho estaba bajo mínimos, no cubríamos la ratio de bomberos por habitante, y teníamos ya la extrema necesidad de sacar esas plazas, es verdad que probablemente somos el único municipio que este año ha hecho una convocatoria de estas características, y yo creo que en toda la legislatura.